Bueno, lo primero que quiero es darle las gracias a don Miguel Arias Cañete porque viene de Bilbao, ha hecho parada para darnos esta entrevista y sobre todo gracias porque creo que no ha comido. Don Miguel, buenas tardes. Bueno, todavía no ha comido. Entonces, buenos días. Buenos días, entonces. ¿Dónde se halla usted en este momento, en el territorio? Pues, provincia de Burgos todavía. Provincia de Burgos, bueno, ahí si va a parar a comer seguramente sea satisfactorio. Estuvimos hace poco todos los programas en Aranda. En todas las partes se conviene en España. Sin duda. Bueno, yo voy a intentar, voy a intentar sacarle un mogollón de respuestas porque es que la gente nos ha mandado cienes y cienes da. En todas las partes se conviene en España. Sin duda. Bueno, yo voy a intentar, voy a intentar sacarle un mogollón de respuestas porque es que la gente nos ha mandado cienes y cienes de preguntas. Con lo cual, yo voy a intentarse lo más rápido posible por el tema de la necesidad gástrica. No quiero yo que tarde mucho en comer, Dios me libre. Primera pregunta que me interesa a mí personalmente. El ministerio, es una confirmación, pero ¿el ministerio en el que usted será ministro tiene la responsabilidad sobre los animales domésticos? El ministerio tiene competencia en materia de bienestar animal, tiene el ministerio de sanidad animal en general, pero siempre le hemos dedicado mucha atención más a los animales de granja y menos a los de compañía. Y luego, desde el punto de vista del medio ambiente, pues tenemos competencias para prevenir que las especies invasoras no alteren el equilibrio ecológico de la fauna española. Especies invasoras que nosotros intentamos que se le llame invasivas porque las pobres no tienen intención. Efectivamente, las criaturas no, pero las traen. Claro, los de dos patas que las traen y luego las sueltan, si serían los malos. Pero las pobres cacatúas verdes que están en el retiro, no nos han juntado ellas diciendo vamos a invadir el retiro, ¿no? No, desde luego. Creo. Vale, entonces el ministerio sí tiene estas responsabilidades. ¿Y qué departamento? ¿Es el de ganadería? Pues es la Secretaría General de Agricultura y Ganadería y la Dirección General competente. Vale. Yo quería hacerle unas preguntas por centrar el tema, porque ha habido mucha gente y yo también lo pienso, usted ya es la segunda vez que ha estado en el gobierno del Partido Popular, ¿no? Sí. Dos veces. Y en estas dos veces, pues claro, todos los que estamos metidos en este tema, yo como veterinario, muchísima gente de protección animal, dice, bueno, pues si ha estado dos veces y ahora se ha ido y todavía no ha hecho la ley, ¿qué pasa aquí? Pues que no es una ley fácil, porque hay problemas competenciales. Hay autonomías como Cataluña y Andalucía que tienen asumidas en los Estatutos de Autonomía competencias, otras que no. Y ha habido una gran discusión hasta dónde se podía llegar. Y hemos estado haciendo un análisis jurídico y creemos que tenemos un texto legal que es compatible con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía, lo tendríamos que mandar al Consejo de Estado para que nos lo garantice. Y no es una ley fácil de hacer. Pero digamos que esa ley está ya para salir o todavía quedan 200.000 días y todos los animales en la calle. No, no, esta es una ley que debería estar en las Cortes antes de que, de finales del mes de junio, en este periodo de sesiones a ser posible. Depende de lo que trae el informe del Consejo de Estado, pero en el peor de los casos en septiembre debería estar tramitadas. Y en esta ley se van a tratar directamente la problemática de los animales domésticos. Yo sé que los animales domésticos no dan dinero como los de renta, no son animales salvajes como el lince, pero yo creo que usted... Le voy a llamar a don Miguel todo el rato porque llamarles ministro o candidato me suena rarísimo. Pues llamaste Miguel, que es más fácil. Pues Miguel, te lo agradezco, Miguel. Miguel, el tema es... ¿Usted sabe cuántas familias hay en España con animales de compañía, más o menos? Pues en perros y gatos hay una enormidad de ascenso. Pero la enormidad, ¿sabemos en cuánto se cifra? Yo en este momento no se lo puedo decir exactamente, pero estamos hablando de cifras superiores a millón. No, no, yo le diría que entre el 40 y el 60% de las familias, porque como no hay datos, es otra de las claras manifestaciones... No, no hay datos, pero los va a haber. Yo se lo agradezco, mire, es una de las cosas que le iba a decir, porque siempre se hacen censos y no se pregunta si hay animalito en casa. Bueno, abuela sí, pero abuelo o cuñada o suegra, pero perro no. Perros, gatos y hurones hay millones de animales. Entonces, una pregunta tremendamente dura. ¿Tiene el Ministerio más o menos idea de cuántos animales, realmente, porque solo hay estudios de empresas privadas, cuántos animales se abandonan todos los años en España, animales de compañía? No, no nos tenemos exactos ni comprevisión, pero nos han llegado tantas demandas de la sociedad productora de las cuales, en este sentido, que por eso hemos puesto en marcha esta norma. Para los efectos que podamos regular, pues todo, todo, la actividad de la tenencia responsable de perros y gatos y luego las inspecciones y controles y las infracciones en esta materia. Bien. Para que se tenga un dato adecuado y, sobre todo, para que se pueda evitar su abandono. Sí. A mí hay una cosa que me preocupa, porque en España somos, yo le diría que, cientos de miles de personas humanas de dos patas que nos preocupamos por los animales que se abandonan, cuando en realidad este tema, este problema, esta problemática, no debería de ser de las personas que voluntariamente aceptan esta responsabilidad. Y yo le quiero poner un ejemplo, sin ahondar, no le voy a hablar ni de toros ni de caza en puro, porque yo soy de los que piensan, aunque gente me pega unas collejas tremendas, porque creo que hay que pensar en una ley de protección para los animales que viven con nosotros, con exclusión de otra serie de legislaciones y otras cosas que ya se están haciendo. Pero bueno, me caerán golpes. Yo lo que le quiero decir es, si nosotros tenemos tal cantidad de abandonos en España, si todos los que estamos voluntariamente aceptando este tema nos estamos gastando millones de euros al año, ¿cómo se puede comer que una federación de caza, no voy a decir el sitio porque no quiero, hay muchas que lo hacen, se le den 33.500 euros de subvención cuando las protectoras que se hacen cargo de los perros, que luego desechan todos los años, no se llevan ni un duro y no hay ni una miserable subvención para mantener a los animales abandonados, que es un problema de salud pública. Bueno, evidentemente la federación está en el marco del Consejo Superior de Deportes y tiene toda la atención al deporte y hasta ahora a lo mejor no se ha prestado suficiente atención a las necesidades que se generan con los animales de compañía. Nosotros lo que hemos querido, bueno, lo que he querido cuando era ministro a mis sucesores es establecer una ley que responsabilice al que tiene un animal de compañía con una serie de deberes y obligaciones y luego a los que, a los que, a los que, a los criadores que los venden y el sistema de los establecimientos de acogida también para regularlos porque no todos los establecimientos de acogida reúnen las condiciones suficientes. No, no, eso se lo puedo asegurar. Yo de todas formas, no sé, yo creo que seguirá viendo a sus compañeros ministros, pero si ve a su compañero Montoro y le dice la cantidad de dinero que se está dejando de recaudar en este Estado español por el tema de la venta ilegal de mascotas, a lo mejor les interesaba más el tema, ¿eh? Posiblemente. Lo positivo, porque además yo creo que esta es una ley muy demandada por las organizaciones de protección de animales, es que regulemos claramente por primera vez unos procedimientos de infracciones y acción claros y unas obligaciones claras. Pero, ¿y quién les está asesorando en este tema? Porque a mí hay una cosa curiosa, bueno, una pregunta previa que es que no puedo evitar hacérsela. Miguel, ¿los veterinarios somos sanitarios? ¿Los? ¿Veterinarios? ¿Somos sanitarios? Los veterinarios son los profesionales que mejor conocen a los animales, que garantizan su bienestar y su salud. ¿Pero somos sanitarios? ¿Dentro del concepto sanitario, médicos, farmacéuticos, biólogos? Eso ya me rebasa mis conocimientos. Yo me he dedicado a la agricultura y ganadería, ¿eh? No se lo puedo contestar con la precisión. Lo que sí es que son unos profesionales magníficos y que yo a lo largo de los años que he tenido la honra de ser ministro, me he apoyado siempre en los conocimientos de los veterinarios, que recuerdo las vacas locas... Y la peste porcina. Y la peste porcina, pero de todas las vacas locas, que era una zoonosis con la cual era más compleja, el papel de los veterinarios fue fundamental para que ya la prevalencia haya sido muy reducida en este fase de radicación. Yo tengo un error. Tengo un respeto por los veterinarios. Ahí estamos. Ha dicho una palabra clave. Zoonosis. Enfermedad transmisible del hombre a los animales y de los animales al hombre. Con lo cual, si los veterinarios no controlan a los animales, hay enfermedades. Se lo digo para que... Lo dejo aquí en el aire aprovechando la circunstancia para ver si nos quitan el 21% a los veterinarios que nos están machacando a todos, incluso a los ganaderos, porque también los veterinarios tienen que cobrar el 21%. Es curioso. Pues se lo trasladaremos al ministro competente. ¿Cuál es el competente? Porque igual he hablado con él y no me he dado cuenta. No, posiblemente. Ha hablado usted del IVA. ¿A Montoro? A Montoro. Vale, hablaré con él. Otra cosa que le quería decir. Hay una serie de ministros del gobierno actual, como son el de justicia, el de interior y el de defensa, que son absolutamente animalistas en el sentido de pequeños animales. No me estoy metiendo, insisto, toros, cazas... Son absolutamente animalistas. De hecho, he tenido conversaciones personales con ellos y ellos me proponían que por qué no se creaba un Consejo Estatal de Protección Animal. Porque lo que ha dicho usted a nivel jurídico, también consultándolo con juristas, jueces importantes que trabajan ahora mismo en el Estado español, a grandes niveles, me han dicho que lo de las atribuciones y las competencias de las comunidades autónomas, si se quiere hacer una ley nacional, se puede hacer mañana por la tarde. No, no creo usted que sea tan fácil. Porque ya hemos llegado muy fino para llegar lo más lejos posible con esta ley. Y ya está en marcha. Ahora ya, en estas semanas, la pondremos ya en consultas públicas para que todos los ciudadanos puedan opinar y todas las organizaciones, y que nos la puedan perfeccionar, porque han trabajado muchos expertos, muchos juristas en esta ley. Hoy hemos visto todo lo que se ha hecho en el mundo y, por lo tanto, y luego la hemos adaptado a la realidad constitucional española. Se habrá quedado asustado comparándola con la de otros sitios. Pero yo lo que me he quedado asustado es que no teníamos ninguna legislación en la materia. Efectivamente. Claro, porque estamos hablando de problemas graves de mutilación, de utilizar los animales para pelea, de abandonarlos, de acogerlos en establecimientos sin ningunas condiciones, de inexistencia de registros claros, de muchas carencias que tenía nuestro sistema jurídico. No, no, si yo con lo que me está diciendo estoy encantado. Y sobre todo si me dice que esto puede salir antes de junio. Antes de junio el proyecto de ley, luego las cortes, el Congreso de los Diputados hará enmiendas. Además, esta es una ley que yo sé que la sociedad civil va a ser muy activa en su tramitación porque la gente está muy concienciada y querrá que la ley llegue lo más lejos posible. ¿Cuántas veces ha llegado al Congreso de los Diputados un millón y medio de firmas pidiendo algo? Pues muy pocas, muy pocas. Bueno, pues con los animales llegó y todavía no se ha hecho. Bueno, pues siempre hay que romper el molde y hacerla, ¿no? Y yo me alegro mucho de haber puesto en marcha este anteproyecto que ya exista, y sobre todo porque estoy seguro que el Consejo de Estado lo va a impulsar y lo va a mejorar. Hemos llegado, o sea, a lo máximo que habíamos que se podía llegar, pero estoy seguro que a lo largo de la tramitación parlamentaria se va a mejorar. Yo me alegro. Y una cosa, ya como se... Yo el otro día, además se lo digo directamente, yo el otro día, el fin de semana pasado, dije que usted va a ganar las elecciones. Dios le oiga. No, bueno, Dios, no lo sé si me oirá, pero los oyentes... Esa es una cosa también que le quería decir. Ahora mismo aproximadamente este humilde programa de Onda Cero, entre la audiencia, lo que es audiencia pura, más redes sociales, estaremos hablándole ahora mismo entre... Ahora mismo, ¿eh? A medio millón de personas. Yo creo que medio millón de personas para una votación es interesante, ¿no? En España. Es muchísimo. Está bien, ¿no? Es una barbaridad. Y yo me alegro que nos entrega un programa de esta naturaleza porque mejorarán los cuidados de los animales, los que darán consejos y tendrán mejores condiciones de vida pues nuestros animales de compañía. Bueno, yo estoy encantado de intentarlo. Le quería decir que ha habido una reunión de 500 expertos, 500 delegados, que se ha hecho una reunión en la Comisión Europea. Por cierto, si ve a la alta comisionada de protección animal, no sé si seguirá la misma, es una señora muy elegante, muy maja, nos dejó tirados a mitad de la reunión, tendría otra cosa importante, pero es muy duro para una persona que va a defender la protección animal a Europa, que le invitan, además que me invitaron, que yo no fui... Bueno, me invitan, y de repente me dice que no tiene atribuciones de protección animal para los pequeños animales. Y digo, ¿y a qué se dedican aquí? ¿A pasar el ratín? Porque luego se fue esta mujer, se quedaron otros dos veterinarios de la Comisión y dijeron que teníamos toda la razón. ¿En Europa también vamos a tener que esperar para que se haga esto con los pequeños animales? ¿O hay que ponerlo en valor? En este momento, en el marco de la política agraria común, las normas de bienestar animal se dedican a los animales de granja, que están en el sistema de producción industrial, y la legislación sobre animales de compañía se deja más a la competencia de los Estados miembros. Pero nadie puede excluir que haya cambios en el futuro y que la Unión Europea pueda legislar en estas materias. Claro, por eso se lo decía, porque se han reunido 500 delegados, la Federación de Veterinarios de Europa, cuyo vicepresidente es español, Rafael Eguenz, que le tuvimos el fin de semana pasado aquí, y han llegado a una serie de consideraciones, de las cuales ha comentado muchas, con lo cual me alegra, pues que hay que definir los principales cuidados, que hay que informar a la gente, que hay que exigir a la gente, y lo que me encanta sobre todo es la conclusión final, el eslogan que han sacado estos 500 profesionales, que es construyendo una Europa que cuide de los animales de compañía. ¿Vamos a estar en esto también en Europa, Miguel? Pues nosotros no vamos a hacer una ley en España, porque lo que vamos a hacer es que se les cuide, se les cure, se les tenga condiciones estables, no se les abandone, no se les mutile, no se les utilice para pelear, en definitiva, pues que se les trate como merecen. Bien, y una cosa, las legislaciones, como decía mi padre, una legislación en un papel cabe de todo, y luego las competencias para que se persigan estas leyes, porque por ejemplo, yo hablando con el SEPRONA, con quien colaboramos estrechamente, y cuerpo al que adoro, y creo que usted también, estamos, creo, nos han prestado una grandísima colaboración en toda la aplicación de las políticas del ministerio, en todos los órdenes, en medidas mentales, protección de animales, utilización de pesticidas indebidos, es un cuerpo que tenemos muchísimo que agradecer. Yo no pinto, o sea, no soy del SEPRONA, pero vamos, soy aficionado al SEPRONA, o sea, yo llevo la bandera del SEPRONA, y yo le pediría también, no sé, la competencia, me imagino que es de Interior, al ministro, al que ya se lo he comentado, diciéndole que le dé un poquito más de gente, que hay mucho malo, suelto, hay mucho malo, porque luego para perseguir todas estas normas y estas leyes... Bueno, para todo esto tenemos toda la competencia de la sanción de economía y de la administración nacional, es verdad, pero, y las operaciones van a ser duras, no, o sea, matar un animal, y si utilizar animales en peleas y otro tipo de cosas, pues va a tener muchas sanciones muy duras, que no van a ser pequeñas multas, ¿eh? Pero duras a nivel Inglaterra, Australia, o duras a nivel habitual? No, no, duras, 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 una inflación muy grave puede tener una multa de casi 200.000 euros, no va a ser una broma. ¿Y cárcel? ¿Eh? O cárcel, estamos hablando de inflaciones administrativas. Luego habrá las tipificaciones en el Código Penal, que procedan, pero nosotros vamos ahora mismo en una ley con inflaciones administrativas. Bien, lo digo porque otra de las cosas que ha hecho esta... ...es el Constitutivo en el Instituto Santa, en un procedimiento administrativo, entonces ya se traslaba el Ministerio Fiscal para que ejerza la acción penal correspondiente. Claro, es que yo le quería comentar un caso personal, está aquí Marta, que es compañera bióloga, trabaja conmigo habitualmente, y el otro día atendimos en una entidad de protección que llevamos un agente, pues de estos de los que nos dejamos el dinero que no se deja la administración, lo último que ha atendido ha sido un gallo de pelea en la Comunidad de Madrid, un gallo de pelea al que algún sociópata le había echado gasolina en la cabeza para quemarle. Por ejemplo, a este tipo y a estos que le cortan las patitas a los perros o los... no quiero decir galgueros como colectivo general, sino los galgueros malos, malísimos que cuelgan a un perro. Esta gente no tiene claro el Estado que luego se lo puede hacer a personas como indican los estudios mundiales y no tienen que estar un poquito más controlados, a lo mejor metidos entre una rejita. Yo he hecho dos tipos de leyes en materia de protección que ha sido este proyecto de ley que lo dejaba en marcha, pero también pusimos en marcha la regulación de los perros peligrosos en su momento. Y si el que era peligroso no era el perro, era el propietario. Por eso pedíamos que los análisis psicológicos se los teníamos que hacer al propietario. Bien, le pudo pedir... Porque para tener un perro peligroso, un perro de estos que un rottmiler o un... Presuntamente, sí. Presuntamente peligroso. Pues hace falta unos propietarios que no sepan, que se conozcan su manejo, su técnica y que los cuiden de una manera responsable. Yo espero que en la nueva ley se revise este real decreto de perros potencialmente peligrosos porque no ha valido para nada y los malos siguen teniendo a los perros malos. Simplemente no los registran y ya está. Pero si se aplicara rajatabla valdría. Lo que pasa es que es un poco de voluntad política aplicarlo. Volvemos a lo mismo. ¿A quién persigue a los malos, malotes? Efectivamente. Bueno, pues tenemos el Semprona que siempre lo hace. Sus amigos y mis amigos del Semprona. Pero las comunidades autónomas yo creo que la sensibilidad de la sociedad por los animales de compañía es tan potente y a medida que una sociedad evoluciona es más madura tiene que asumir la producción de los animales de la compañía por intensidad. Yo en principio, Miguel, si se hace todo lo que me está diciendo yo personalmente le daré un abrazo aunque los dos al ser grandes tendremos problemas en abarcarnos. Bueno, este nos damos un sembrano con una mitad del otro que a lo mejor nos encontramos. Exacto, seguro. Nos quedaremos a medias. Pero lo que sí le pediría también, ya está tramitando el equipo quedar con Isabel García Tejerina. Le va a ser la responsable de darle velocidad a esto. ¿El qué? Es la responsable de que este proyecto tenga velocidad. Efectivamente, pues por eso. Por eso. Usted entiendame, llevo 27 años metido en este tinglao y uno ya tiene deseos reales de tomarse una Coca-Cola con mucho gas para celebrarlo. ¿Sabe? Porque yo lo que sí que quería trasladarle tanto a usted como a todos sus compañeros insisto que he hablado con muchos ministros que me han demostrado que tienen interés en que esto salga cuanto antes. Lo que sí que me gustaría trasladarle es la frustración que tenemos todos los que trabajamos con animales de compañía en el día a día. Gente que está ahora mismo no viendo el fútbol o no escuchando a la Leti y está dando de comer animales que han abandonado personas que no están controladas. Quiero trasladarle esa frustración y sobre todo quería plantearle una pequeña duda. ¿Qué pasaría en dos casos? Uno, que todas las protectoras deciden voluntariamente dejar su atribución voluntaria y entregar los perros y los gatos que tienen en todas sus perreras yo calculo que medio millón de animales en la puerta del ministerio. ¿Qué se haría en ese momento? Pues mire, sería una situación absolutamente caótica que no se produzca. Si se pudiera ese evento habría que buscar una solución pero sería muy complicada de poner en marcha y desde luego no sería con el cariño que estas asociaciones lo hacen. Efectivamente, o sea que sería darles matar y leer y leer en chimpón. No, 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 eso no es la solución de nada pero hay que poner programas de estimulación de la acogida de los mismos y eso no se improvisa. Y por eso es mejor tener una buena ley que establezca los cauces de funcionamiento normal de la atención a los animales de compra. Estoy totalmente de acuerdo. Y esta vez empezamos con los perros y los gatos. Sí, sí, no, no, si yo creo que si se hace una buena ley de protección de los animales domésticos está todo arreglado por el momento. Yo me he aprendido en esta ley hasta el nombre en latín de los animales. ¿Qué me está contando? El catis lupus familiares y el felis silvestris catus que nunca lo sabía. Sí, bueno, que mucha gente dice felis silvestris catus el único único catus. Sí, sí, pero era el otro de los dibujillos. Exacto, qué buenos eran, por cierto. Eran muy divertidos además. Yo le agradezco muchísimo todo esto pero le pido como último esfuerzo de que se vaya lo de Isabel García Tejerina que ya le estamos llamando porque sinceramente en la Comunidad de Madrid hicimos y en muchas comunidades se han hecho grandes posibles leyes que luego se han quedado en un cajón. ¿La han llamado? Estamos en ello pero usted tiene más mano. Bueno, bueno, aunque está reciente aterrizada yo tengo mano. Yo me encargo. Usted tiene más mano, era su mano derecha. Entonces, ahora... No, no, además la ley la ha hecho ella y su equipo. Por eso... Se la sabe bastante nosotros. Pues por eso, usted entiéndame, yo no soy el más listo pero digamos que tengo un pequeño punto de representatividad del global. Entonces, pues a mí me gustaría hablar con ella, que no se quede algo en el tintero. porque es muy accesible y además tiene muy fuerte sensibilidad a animales de compañía y con la naturaleza de carrera. Me alegra mucho. Yo de todas formas ahora como se pondrá mi querida Chelo con la persona que la acompaña a comer, pues ya que queden ellas, ¿no? Que se entienden mejor las mujeres. Usted y yo... Seguramente... No, no. Yo llamaré para que le llamen. Me alegra mucho. Es más fácil. Don Miguel, yo le pido de corazón, de corazón que si gana no se olvide de este tema porque la sociedad, ya lo dijo Gandhi, yo no voy a repetir la frase porque me saldría mal, la sociedad se ve si es buena o mala por el trato que reciben sus animales y es una gran verdad. Yo tuve, yo tuve cuando era más joven un bóquer español y la verdad que menos hablar el resto. Bueno. Me alegra que nos una esa parte. En otras, que no he tocado, seguro que no nos llevaríamos tan bien, pero hablaríamos cordialmente. Se lo aseguro. Gracias. Y que tenga suerte. Muchas gracias a ustedes. Yo en principio creo que va a ganar, ya iré a Bruselas a verle. Háblenme con la alta comisionada, que está un poco perdida la mujer, de verdad. Pues ahí estaremos y nos veremos. Gracias, muchísimas gracias. Y seguiremos trabajando con los animales de compañía. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.